Bueno, yo ese día me encontraba de servicio en la comisaría, servicio de noche, vigilancia cuartel. Por lo cual, mi teniente recibió un llamado a la población de un parto. Así que, al ver que yo estaba de servicio, me mandó a buscar, ya que tengo conocimiento de enfermería, estudié técnico en enfermería en el superior. Llevé mi botiquín y todo lo que es para control de signos vitales. Y pude verificar que había una señora de 29 años, joven, que estaba con trabajo de parto. Al ver que no la íbamos a poder trasladar, porque ya estaba con mucha contracción seguida, así que preparé todo lo de parto con mi equipo que estábamos ahí, con mi teniente, mi cabo, y asistimos a la señora. Ahí nació una bebé, chiquitita, bonita, se llama Milagro. Bien, sin ningún problema, se aspiró a secreciones, se asistió a la mamá, se controló los signos vitales de ambas. Así que ahí se gestionó el traslado de la ambulancia para el hospital. Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque yo así sola, asistí a un parto sin el equipo médico que antes contaba. Fue una experiencia muy linda, me emocioné cuando recibí el bebé. Me dio unas ganas de llorar, porque veía al papá llorando, a la mamá emocionada. Entonces fue una experiencia muy linda, que nunca pensé que iba a vivir. Hacía tan poco tiempo de estar en la calle trabajando como carabinero. De chiquitita siempre decía a mi mamá que quería ser carabinero, ella también decía que quería una hija o un hijo carabinero. Así que me siento satisfecha de estar aquí y más que nada quiero ser una puerta de la institución, ayudar con mi profesión anterior y con mi vocación. Porque a mí la verdad es que siempre me ha gustado trabajar así en torno a la comunidad y ayudarnos. Entonces yo me siento orgullosa de lo que soy hoy. Carabineros de Chile, 93 años, orden y patria.